¿Cómo están? Muy buenas noches, estamos en línea, estamos en los sobrevivientes de Survivors, lunes, este lunes siete de junio, que tenemos un lunes de talento, la verdad, con alguien que es extraordinariamente talentosa, muchos ya la conocen, muchos la van a conocer, pero está el día de hoy con nosotros Tato Alexander. ¿Cómo estás, mi querida Tato? Qué gusto verte. Muy bien, muchas gracias, Mero. Gracias por estar con nosotros. No, pues encantada, muchas gracias. Muchas gracias, mi compañero Leo Delarte, ¿Cómo estás, Leo? Hola, ¿Qué tal? Muy contento de tener a Tato acá con nosotros, ¿No? Gracias, Tato, por aceptar la entrevista, y pues, un lunes más de famoso, que vamos a ver, vamos a escuchar, y conocer un poquito más de de ella, a ver qué nos cuenta, qué nos puede decir, sí, qué le podemos preguntar, mi querido Amaro, ¿Podemos preguntar de todo, mi querido Tato? Sí, claro. Venga. Por supuesto, por supuesto, nada, Blanca, oigan, pues rápidamente, Tato, ella es escritor, ella es actriz, ella estudió actuación en la Academia Norteamericana de Artes Dramática allá en Nueva York, la verdad, es una de las grandes actrices mexicanas que viene empujando fuerte, ya la hemos visto, pues, en muchas obras de teatro, básicamente lo fuerte, lo tuyo es el teatro, ¿Verdad, Tato? Fue durante muchos años, sí, pero ya hace como tres años, bueno, la pandemia no cuenta, pero dejé de hacer teatro en el dos mil diecinueve, antes, un año antes de la pandemia. Claro, por supuesto, ¿Cómo te trató la pandemia? Ha estado durísimo para todos ustedes, ¿Verdad? Pues mira, afortunadamente yo tenía temporadas de las, de dos series que ya había hecho, entonces ya estaban aseguradas las segundas temporadas, desafortunadamente, pues sí, a media pandemia grabé la segunda temporada de Backdoor, que es un show de sketches, y ahorita estoy grabando la de Cómo Sobrevivir Soltero. Ah, muy bien, muy bien. Sí, muy afortunada, de verdad. Ya grabaste, ya grabaste Monarca, ahorita vamos a llegar también a eso, ¿No? Sí, Monarca lo grabé antes de la pandemia. Que bueno, también es, yo vi la primera, la primera temporada, se me hizo muy buena, ¿Eh? Muy buena serie. Sí, es muy padre, la verdad, yo ya era fan antes de participar, entonces me encantó participar. No sabías que ibas a participar. No, pues, o sea, vi la primera temporada y después me enteré del casting de la segunda, y ya, voy a hacerlo. Muy bien, pues qué padre, qué padre, estamos ya huestazos para verla, pero bueno, teatro, cine, televisión, yo te vi una obra de teatro, yo te vi en la Condesa, también hace como cinco años, seis años, la verdad es que actúas extraordinariamente bien, sé que, sé que estás muy metido en esto de la actuación, yo te quería preguntar, Tato, ¿Sí se vive de eso? Cuando, cuando tienes pasión así por la actuación, ¿Se vive de eso? Sí, se vive de eso, este, digo, depende de lo que hagas, eh, obviamente haciendo televisión y cine vas a ganar más que haciendo teatro, de hecho, haciendo televisión vas a ganar más que haciendo cine y así, ¿No? Eh, pues muchas veces igual puedes hacer algo de comerciales, alguna campaña o lo que sea, pero incluso haciendo teatro puedes vivir de eso, muy difícil, muy, muy limitada, pero, pero sí, o sea, no te puedes, este, igual, no sé, tener ahorros, ¿No? Claro, claro, no te puedes comprar, no te puedes comprar la casa como, como la gallota. Sí, no, no, pues no, ya ni un depa, yo creo, pero, pero pues puedes vivir bien, tienes que ser muy inteligente también, o sea, eh, igual aplicar para, para becas, eventualmente producir, cosas así, porque si siendo actor o actriz de teatro, nada más, eso sí lo veo muy difícil. Ahora, dime, dime una cosa, yo sé que, yo sé que actuar es diferente, tú no lo platicas en televisión, en teatro, pero tengo la sensación de que las actrices como tú de teatro son más preparadas que las actrices de televisión. Pues yo creo que depende mucho de dónde vengas, yo creo que sí el teatro te da muchas tablas, o sea, tanto actores como actrices, pues sí, muchas veces los actores que venimos de teatro, como que estamos más listos para hacer más cosas, o sea, como que tenemos un rango más, más trabajado, digamos. Este, claro, también aprender a trabajar en cine y en tele es una habilidad, pero pues se aprende, también se va aprendiendo, pero sí, en cuanto a, 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 en cuanto a la interpretación, sí creo que, que el teatro te da mucho, pero bueno, hay gente que, que nunca ha hecho y, y se ha desarrollado bien en el cine y en la televisión, pero sí creo que, que te da, que te da mucho rango y mucha profundidad. Fíjate que platicábamos hace un par de meses, tres meses, con Iván Martínez, el Cuento a Cuentos, bueno, él es, él es como tú, él es un actor muy preparado, igual se fue a preparar a Estados Unidos, ha estudiado muchísimo, ha hecho televisión, ha hecho películas, ha hecho teatro, ha hecho de todo, y nos decía que, 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 que si es diferente actuar, cuando tú ya manejas los tres, eh, tipos, pues, de actuación, por decirlo de alguna manera, él decía que no es lo mismo, por ejemplo, pararte frente a un escenario en vivo, que lo disfrutas mucho, pero que sí tienes que salir desde el principio desgastando, dando fuerza a tu voz, entonación, todo, eh, en, 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 explicaba, por ejemplo, que las tomas, pues, se puede medir mucho, porque de repente el director te dice, en esta toma tienes que llorar, pero tranquilo, porque no hay un close-up, etcétera, y que igual lo decía en la televisión, ¿no? En televisión, como que es más, eh, ¿cómo decirlo? A lo mejor menos catarsis. ¿Tú qué opinas de eso, Toto? Sí, eh, sí es menos catarsis. En, en teatro, eh, pues, llevas un personaje de principio a fin en una hora y media, y en la tele lo llevas en dos meses, entonces, o sea, lo, lo, el mismo viaje del personaje, en vez de tenerlo en una hora y media, lo tienes dividido en dos meses, entonces, pues, sí, o sea, no, no, no es, digamos, tan rico el trabajo, claro, tienes tus momentos y tienes tus escenas, y la verdad es que eso es muy padre, o sea, a mí me gusta mucho trabajar en, en cine, porque también, pues, puedes trabajar de otra manera que el teatro, ¿no? Porque puedes trabajar para la cámara y está más cerca y demás, pero, pero sí, o sea, justo como que esos momentos más cataricos, pero también al mismo tiempo tienes sus ventajas porque los puedes trabajar con más detalle. Claro, por supuesto, y la preparación, ¿no? Bueno, la preparación, yo creo que en teatro tienes más, más tiempo para preparar, eso es, eso sí, o sea, tienes dos, dos meses, más o menos un mes, entre uno y dos meses de ensayos, y en la tele casi no, entonces, es como que tienes que, que tenerlo muy claro, o sea, tienes que tener claro el personaje y su arco, porque tú también estás grabando a destiempo, ¿no? O sea, estás grabando, puede ser dos años adelante y después regresas al año anterior y así, este. Eso no les hace, no les hace bolas, yo siempre he querido preguntar eso porque yo sé que graban así como. Sí, sí hace bolas, yo, yo lo que hago es, pues, le apunto todo, o sea, tengo que apuntar como el arco del personaje, lo que pasa, por ejemplo, ahorita estoy grabando temporada dos y tres juntas. Ok. Entonces, sí, tengo que apuntar qué es lo que le pasa a mi personaje, todo el arco que tiene en cada capítulo, después en la tres apuntar todo el arco que tiene, y entonces ya cuando tengo un llamado de un capítulo, una escena, ya veo qué pasó antes y qué pasó después, o sea, en dónde estoy, más o menos. Claro. Tengo ahí como mi acordeón, ¿no? Claro, sí, porque además físicamente pudo haber sufrido algo el actor, ¿no? El personaje, pues. Sí, o sea, y varias cosas, o sea, las relaciones cambian, las relaciones con los personajes, este, por ejemplo, en un momento en el que se me ocurrió decir, no, ahorita que yo ya soy más zen, es como, oh, fuck, ahora ya tengo que hacer el personaje congruente a lo que está diciendo, ¿no? O sea, a partir de que dice eso, ¿no? Claro. Eh, sí. Qué difícil, creo Leo. No, bueno, la verdad es que hay muchas cosas que Tita nos está diciendo aquí, Tato, Tatis, como te dicen, o como tú te haces llamar aquí, estamos diciendo, ¿cómo te gusta que te digan Tatis o Tato? Como sea, está bien, digo, Tato es como me conoce todo mundo, Tatis, para los amigos, entonces, como quieran. Para los cuates, ¿no? Dirían por ahí. Oye, te vas a Estados Unidos, ya lo mencionó Maro, estudiar actuación, ¿por qué te vas a Nueva York y por qué no estudias acá en México? ¿Qué diferencia hay o por qué esta decisión? La verdad es que yo era muy inculta, siendo de provincia, no tenía conocimiento de lo que era el cine mexicano y mucho menos el teatro. O sea, yo, mi referencia de lo que se hacía en México eran las telenovelas, porque era lo único que nos llegaba. O sea, obviamente nos llegaba el cine y todo, pero yo era de una escuela católica, entonces, como que el cine mexicano estaba súper matizado. Este, no, a mí no me dejaban verlo. Hasta el día de hoy no he visto el Padre Amaro, por ejemplo. No, de verdad. No, bueno, ni yo, no eres la única, digo. Bueno, sí. Bueno, pues porque en su momento lo tenía prohibidísimo y ahorita, pues, ya no, no, no se ha dado la oportunidad. Obviamente he visto cosas mucho más herejes que el Padre Amaro, ¿no? Incluso son de mis películas favoritas, pero sí, hay cosas que nunca he visto, por lo mismo de mi educación hipercatólica. Este. Sí, y muy conservadora y pues muy de provincia. Entonces, yo hacía teatro en la, en la primaria y quería hacer teatro y quería hacer cine. Entonces, mi mayor referencia y comedia, también, también quería hacer comedia. Entonces, digo, no tenía muy claro qué es lo que quería, pero lo que más me llamaba la atención era en esas cosas. O sea, el cine, el teatro y las cosas como sketches, como es en él. Entonces, pues, para mí Nueva York era como la mayor referencia, ¿no? Este, no, para mí México era telenovelas. Ah, ok, ok. Ah, y aparte es cierto, ¿no? Aparte es cierto, digo. Realmente no, o sea, por ejemplo, había muy buena, muy, tuvo muy buena racha el cine cuando yo estaba adolescente, o sea, salió, salió Amores Perros, salieron varias cosas. Perfume Violetas también por esos años, ¿no? Sí. Creo que fue, ¿no? Pero pues yo nunca las vi y el teatro, pues, tampoco. O sea, como allá. O sea, no veías nada, estabas como muy aislada de ese tema. Muy aislada, sí. O sea, yo hacía teatro en Guadalajara, pero teatro para niños, o sea, cosas, cosas que eran novia rebelde. Sí, la novicia rebelde, Caperucita Roja, este, ¿qué más, qué más hice? No, sí hice varias. Hice vaselina, cosas así. Ah, muy bien. ¿Y te vas para allá? Robin Hood. Ajá. Perfecto. O sea, como que, pues sí, para mí la referencia de lo que quería hacer, que era como esta cosa más, más, ¿no? Como desgarradora. O sea, a mí me gustaba mucho el teatro americano también. Ajá. Ok. Todo eso, lo que era Tennessee Williams, Edward Alby, eh, Artemisia. ¿Te sigue gustando o te gustaba? No, todavía. O sea, todavía es mi, es de mis mayores referencias. Ah, ok, perfecto. Porque escucho que dices, me gustaba, me gustaba. Bueno, es que era mi única referencia en ese momento. Ahorita ya tengo. Muy bien. Claro. Oye, hablando, hablando de referencias, yo sé que Titanic fue para ti como que tu inspiración, ¿no? Sí. Sí, justo, pues otra cosa gringa, ¿no? Este, sí, fue lo que me hizo querer ser actriz, porque como pues les conté, yo, yo hago teatro desde, desde niña, y como que nunca había sabido que eso era una profesión, hasta, sabía que existían los actores de telenovelas, pero para mí eran como otra cosa. Este, hasta que vi Titanic, porque mi mamá, me, me obsesioné tanto con la película, que mi mamá me compró el detrás de cámaras, y fue la primera vez que vi cómo se hacía una película. Oye, aparte que es una película muy importante, ¿no? Sí, claro. O sea, hasta el día de hoy es, es una, para mí también sigue siendo una referencia muy grande, sino es una película excelente, de verdad. Claro, claro. Sí, un melodrama perfecto, una sensación increíble. Oye, tu parte favorita de Titanic, ¿cuál es? Fíjate que tengo muchas que me acuerdo porque de cuando la vi por primera vez en el cine. Me acuerdo, eh, cuando Jack jala a Rose al gimnasio, no sé por qué, ese fue el más random de la película, pero me acuerdo que me empezó a salir sangre ahí, y no quería ir al baño, me empezó a salir sangre en el nariz. Ah, te salió sangre a ti, ok, pero yo dije, no, ahí no le sale sangre a nadie. No, no, a mí me empezó a salir sangre y no quería ir al baño porque, porque me gustaba, y como que me gusta fijarme, me gustaba fijarme como en las cosas chiquitas, o sea, como, como que en las escenas más, más de relleno, ¿no? Como, como esa, y me acuerdo mucho que me gustó mucho el vestuario que ella trae, que es un vestido azul. De esa me acuerdo muy bien, me acuerdo súper bien, obviamente, como todo mundo de los músicos tocando al final. Me acuerdo de ella fumando el, el, el cigarro. El cigarro. Así, con el palito y que su mamá no la dejaba fumar. Este, o sea, cosas que a mí me, me impactaron de niña, pues ahorita ya las veo y ya, ya tengo otra cabeza, o sea, ya mi cabeza se va, que escena está muy bien escrita, que, ¿sabes? Claro. Pero las escenas que me, que me, de las que me acuerdo de, desde que era chiquita, eran esas, así, cositas así chiquitas. Obviamente la del suicidio. Claro. De suicidarse, que se resbala con su media. Exacto. No, con su vestido, ¿no? Creo que fue, o fue con la, con la media. No sé si con la media, como con la crinolina del vestido, porque era algo transparente, o sea, me acuerdo bien que se ve un zapato y se ve como algo transparente, así. Exacto, exacto. No, se me hace, se me hace que Tato, esa película la tiene, pero rechecada, imagínate. Es que me. Claro. Exacto mucho, sí, obviamente, it's been 84 years, ¿no? La, como empieza a contar, este, y ay, ¿sabes de qué me acudió muy bien? Porque me gusta, o sea, justo yo vi el Titanic, aunque era menor de edad, y no se podía, porque yo amaba el Titanic. Entonces me acuerdo muy bien de, de las escenas que son, que son reales, o sea, las que son cuando están viendo el barco hundido. Sí, sí, sí. Ok, sí, que es como documental, ¿no? Finalmente. Ajá, eso. Está padre, sí, sí, sí. Está todo lleno como de lava. Sí, 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 ya, ya, el amado ya todo, con algas, con todo, ¿no? Lava, llama. Sí. Muy mal. Sí, que volcán oye. Pero, no, pero está padre, o sea, finalmente creo que es un referente de muchos, muchos, esa, esa, esa película quedó para la historia de muchos chavos, de muchas, de muchas generaciones, ¿no? Entonces, y sigue, ¿no? Yo apenas creo que la pasaron el domingo pasado o el sábado, no sé, en la televisión, por ahí vi así, y otra vez Titanic, dije, no manches, o sea, ya pásenle otra, ¿no? Sí, y de hecho, o sea, yo ahorita estoy tomando un taller de, de melodrama, de cómo escribir melodrama, y nos mandaron ver Titanic. Yo no la vi porque me la sé, sí, me la sé perfecta, pero la tengo que ver como parte de mi tarea, ¿no? Porque sí es un, un melodrama perfecto. Claro, claro, claro. O sea, cumple con todas las reglas, y obviamente fuera del cliché, o sea, no es una telenovela. Exacto. Pero. Exactamente. Cumple con todas las reglas que necesitas. No fue escrita al azar, pues, ¿no? Está, está bien. No, no, no. Está bien escrita, está bien desarrollada. Y de hecho, creo que pocas cosas son escritas al azar. Sí. Eso es lo fascinante de todo, sí. Por supuesto. Oye, hablando de películas, así al azar, te acabo de ver hace poquito igual, en Angel Sink, en un papel secundario, estuvo con nosotros el director y productor de la película, y yo ya te conozco, yo te conozco de oído, de tiempo, de vista, de todo, y sé que eres una buena actriz, ¿no? Porque estás con nosotros. Yo te quiero comentar algo antes de entrar a esta película que te digo de Angel Sink. Estuvo con nosotros Cinta Clitvo. ¿Conoces a Cinta Clitvo? Sí, claro, trabajé con ella en una hora. Es muy tucuata, me imagino, que ella te conoce muy bien. Y platicábamos con ella y le hacíamos varias preguntas que hacemos Leo y un servidor, que ahorita tenemos algunas a ti, si nos permites, y le preguntábamos a Cintia, oye, ¿quién te gustaría que hiciera tu vida? ¿Qué actriz, pues? Y ella dijo, no, pues ya sabes, estoy todavía muy chava, pero que no sé qué, pero mencionó a Angelique Boller, y te mencionó a ti. Ay, qué buena onda. Dijo que eras muy buena actriz. Qué buena onda. Pues mira, estamos. Yo te quiero decir que digo, ella es extraordinaria actriz, entonces que una extraordinaria actriz te reconozca, yo creo que pues vale más que muchos premios chiquillos, ¿no? Que pudieran, o reconocimientos. ¿Tú qué piensas? Sí, claro, o sea, el reconocimiento de los colegas siempre es un, ¿no? Es el mayor. Claro. Este, y más de que. Sí, Cintia y yo estuvimos juntas en una obra que no se hizo, al final. Este, entonces, nos tocó, pues, un trabajo parecido, porque entramos las dos nuevas a dos semanas de estrenar. Entonces, pues, la verdad es que lo hicimos muy bien, las dos, o sea, nos lo aprendimos muy bien, hicimos un trabajo padre, o sea, en dos semanas ya estábamos conectando, y como que nos entendimos muy bien en ese nivel actoral. Y luego también pasó ahí dentro, algo dentro de la producción, que supongo que ella como que admiró mucho mi postura, o sea, fue cosas como que yo no permitía de la producción, y la verdad es que se portó muy chida conmigo, o sea, dándome todo el apoyo, ¿sabes? Y compartimos mucho en ese sentido, o sea, estuvimos platicando mucho tiempo porque, pues, era un tema ahí complicado. Claro, claro. Sí. Qué padre, qué padre, porque sí, la verdad es que se habló, habló bonito de ti. Y, y luego, oye, drama, estás en Backdoor, te hemos visto, Leo, ya te vio en Backdoor igual, estuvieron con los tuyos, estuvo ya Miguel Burra con nosotros, estuvo Poncho también, Poncho es vaciadísimo, ¿eh? Poncho es la onda. Miguel, Miguel también a su modo, pero es muy serio, digo, pero me encantó. Tiene un humor como seco, ¿no? Como muy seco, muy seco. Como raro, como raro, sí. Estuvo obviamente también Michelle con nosotros, y yo te quería preguntar, digo, eres actriz de teatro, y de repente estás haciendo comedia, y tú lo dijiste hace rato, me gusta la comedia, pero también sé que también no es tanta catarsis, no es tan catártico hacer comedia como hacer drama. ¿Qué prefieres, la comedia o el drama? Es que es diferente, o sea, tienes razón en que no es tan catárquico, porque, pues, de pronto hay, hay como un, sí hay como una autoburla, siento, en la comedia. O sea, sí, sí es en serio, yo creo que es más chistoso, mientras más en serio te lo tomes, pero tiene que haber un dejo, un nivel mental de autoburla, ¿no? Y en el drama, te dejas ir, o sea, te dejas ir como, tú tienes razón, ¿no? En el drama. Entonces, creo que las dos tienen su nivel de catarsis, o sea, porque en la comedia, pues, también es muy catárquico en el sentido en que puedes hacer como que lo peor de ti, ¿no? Este, te puedes burlar muy duro de ti, y yo que soy muy, muy autocrítica, pues, me sirve mucho, ¿no? Este, puedo ser personajes horribles en la comedia, y eso me encanta, porque, pues, todo, todo está dentro de ti, ¿no? Y en el drama, pues, pues, sí, es padre, porque, pues, tú tienes razón, ¿no? De todo lo que estás diciendo, o no. Este, por ejemplo, hice una obra, no sé si tú, la que viste fue Olyana. Vi algo del demonio, algo de un demonio. Ah, no, no, no. Ah, no. Este, no, hay una que hice después, que se llama Olyana, que, que, pues, el personaje no tenía razón siempre, y ella sabía que no, pero al mismo tiempo, yo no me estaba burlando del personaje, como a veces me burlo en la comedia, o sea, como que estaba viviendo eso, de saber que, que, que sí tengo razón en una parte, pero en, en otras me estoy equivocando, entonces, lo vives, esa situación, desde, desde un lugar, pues, tú te estás equivocando, te lo estás cagando, pero sigues siendo como una víctima de la situación. Claro. En cambio, en la comedia, pues, eres la creadora de todo, siento, o sea, como que hay un poquito de, de burla en ese sentido, un poquito de más autoconciencia en la, en la comedia. Entonces, como que siento que hay más oportunidad de burlarse de más cosas, obviamente, en la comedia, y de hablar de muchas más cosas, porque no lo estás hablando desde un lugar en el que le estás dando la razón al personaje, lo cual, pues, te limita el, el rango en el que puedes interpretar el drama, este, pero, pues, sí se queda como a medias en la catarsis. Claro, claro. Muy bien. Oye, ya hablando de esto, de los sketches que haces y demás, para ti, ¿cómo ha sido el cambio? O sea, porque finalmente vienes de, de escuela, estás muy preparada y demás, pero esta parte del internet, de las redes sociales, a ti cómo te ha funcionado, cómo ha impactado en tu carrera profesional, y a, y a ti como persona. Pues, eh, es algo que no me vino natural. Este, supongo que al Facebook sí, porque, pues, es algo con lo que todos empezamos. Exacto, exacto. ¿No? Y era para amigos, o sea, no era realmente una red social, ¿no? Claro. Así es. El Facebook. Este, pero después el Instagram me costó mucho trabajo entrarle. Eh, no sabía cómo, no sabía qué subir. Estuve como dos, o sea, lo abrí, después estuve dos años sin usarlo. Así. Es como que finalmente empecé a encontrar cómo, pues, cómo tener una relación como honesta con la gente que me seguía, y justo me empezaron siguiendo puros amigos, pues, como no era conocida, pues, mis 5.000 seguidores eran casi puros amigos, o amigos de amigos, o colegas. Entonces, como que les hablaba a ellos, ¿no? Y, y ya, pues, a partir de ahí, pues, es, supongo que me ha dado más a conocer con, con Backdoor y con, con, con lo de cómo sobrevivir soltero, y mis redes van bien. O sea, como que ya las sé usar. Digo, a veces me he tenido que limitar mucho porque como las usaba de una manera tan, pues, tan personal. Ahorita no lo puedo hacer tanto. Y, y nada más tienes esa red, ¿no? O sea, no tienes como una, una red como en Facebook que tienes tu página y un perfil personal. Sí, aquí, digo, puedes seleccionar, tienes la opción de hablarle solo a tus amigos, pero pues yo no he hecho eso. Ajá. Ah, muy bien. O sea, puedes seleccionar a tus amigos. Ay, no, que flojera. O sea, 70 mil personas. No me voy a poner a seleccionar. No. No, no, no. Tienes que dedicarle más tiempo, además, ¿no? De por sí pierde uno mucho tiempo, me parece. Sí, exacto. Sí. Sí. Oye, pero si alguien te escribe y todo, sí le contestas. O sea, sí tienes una interacción con tu público. Sí, a veces. O sea, sí hay muchos mensajes que dejo sin contestar, pero ya muchos sí, sí los contesto. Ah, muy bien. Perfecto. Sí. Dice Leo, ah, con razón no me contestabas. Con razón el otro día te mandó un mensaje y nunca me pelaste, pero ahora entiendo, ¿no es fácil contestar 70 mil? Digo, no, oye, 70 mil personas a mí con trabajos me escriben, oye. Sí, pues, o sea, sí, a veces me acuerdo de checar como las solicitudes. Ah, pero es que se entiende, se entiende, en realidad se entiende bastante. Dejas un mensaje y si te lean, qué bueno, tuviste suerte. Si no, ni te molestes, ¿no? En realidad, o sea, digo, lo digo como persona, como cualquier persona que te puedes llegar a seguir, ni, ni, no puedes molestarte ni nada, porque, pues, finalmente son muchas personas que les llegan a escribir, ¿no? Unos nada más te pueden llegar a saludar, o qué tipo de mensajes te mandan, que tú dices, ah, este mensaje está bueno. No, padres, o sea, la mayoría son padres. Sí, son contestándome a las historias, o, digo, cuando son como tirándome la onda, obviamente no contesto, porque, pues, para ti. Luego, luego, ¿no? De perros, ay, perdón. Sí, como para qué. Claro, claro. Este, pero los que son contestándome a las historias, que entendieron mi chiste, o que se relacionan en cierto sentido, ¿no? O sea, ahora que puse una foto de que me golpeé la cabeza, pues, por tonterías, te digo que, que es, o sea, yo me las uso así, mis redes sociales, como si estuviera hablando con amigos, entonces, hablo de lo que me pasa. vi un video tuyo, que quiero preguntarte, ¿quién es Baby Prostitute? Baby Prostitute es un personaje abandonado, que lo empecé a hacer cuando empezaron los filtros de Snapchat, de bebé y de hombre. Ok. ¿Te acuerdas? Sí. Y justo estábamos grabando Backdoor la primera temporada, y todos andaban así, como, mira este filtro, mira cómo te ves. Entonces, yo estaba muy arreglada porque estaba haciendo un sketch en el que ganó el Oscar, que está en la primera temporada en Amazon Prime. Se andaba muy maquillada, y con un chongo, y con un vestido así, y entonces me ponen el de bebé, y pues, se veía como una bebé maquillada. Entonces, digo, ay, parezco Baby Prostitute, porque es una referencia a la película de Mean Girls, que tienen un chiste, de una Baby Prostitute. Y ya, entonces lo empecé a hacer, y pues, era esta persona como berrinchuda, loca, histérica, y estaba muy divertido, pero pues, la verdad es que ya no le he dado seguimiento. O sea, de pronto hacer cosas así, creativas en las redes sociales, te ayuda mucho cuando estás medio bloqueada en otras cosas, ¿no? Como creativamente. Claro. Muy bien. Oye, Tato, yo te quería preguntar, regresando a Angel Sink, no quiero criticar la película, quiero preguntarte como actriz, un actor ¿qué hace? Llegan contigo y te dicen, oye, te propongo una película, o si no es que haces, pues, el casting, cuando llegan a proponerte directamente, ¿te das tú el lujo de decir sí o no algún proyecto? Claro, o sea, dependiendo del momento en el que esté. O sea, si no hay chamba, dices, viene. Si no tengo dinero, sí. Claro, claro, sí, digo, yo lo entiendo, ¿no? Te pregunto porque en este papel tú estás más sobrada que la protagonista, o sea, estás más preparada. En Angel Sink, entonces, no hiciste casting o ya te habían ofrecido el papel o cómo fue, porque yo me quedé así como que, pues, sí, sale Tato, sale de la hermana de esta chica, creo que se llama Ángela, ¿no? La chica, ya no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. O sea, el nombre de la protagonista. Sí. ¿De la actriz? Sí, sí, sí. Ella se llama Silvana. No, 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 pero no, del personaje. Pero bueno, sales de la hermana, la hermana que, sí, no pasa nada, échate la canita al aire, todo esto, ¿no? No voy a comentar más por si no la han visto y que la vean. La historia se me hace muy buena, pero la película como que no le dimos mucho empuje, ¿qué digamos? No. Pero tú como que, como que no encajaste ahí, o sea, como que, pues, ¿qué hace Tato en esta película? No sé si me explique, ¿no? Te quedó grande la película, tú quedaste grande, pues, en la película. Pues, a veces, a veces, mira, a veces ciertos proyectos vienen como una bendición en otros sentidos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo necesitaba, yo necesitaba mucho un proyecto en ese momento, hacía mucho que no trabajar, me fui a a Estados Unidos y regresé sin un peso y la verdad agradezco mucho que me hayan invitado porque, pues, me salvó no solo económicamente, sino también el estar trabajando, la verdad, trabajar, este, ayuda mucho. Claro. Y me llevé muy bien con Silvana, salir de ahí con una amiga, y, pues, la verdad, mira, se celebra que la gente tenga esa iniciativa, ¿no? De hacer sus propios proyectos y, pues, bueno, este, hace rato escuché a una amiga que se llama Raquel Aedo en un programa que dijo, mira, ahorita estamos en un open mic de cine. Dije, bueno, está bien, o sea, que sea un open mic de cine siempre y cuando esta persona hizo esta peli con recursos privados, por ejemplo. Entonces, dices, está perfecto, o sea, que experimente. O sea, es un mérito extraordinario, ¿no? Digo, un escritor. Al mismo tiempo no es que haya usado recursos del Estado para hacer, para hacer su peli, ¿no? Claro. Yo también opino que la peli tiene muchas deficiencias. No sé qué opina él del resultado. Y digo, yo sería muy sincera si me preguntan. O sea, pero, pues, bueno, pues, evidentemente no, o sea, no es una persona que estaba preparada en hacer cine. Es un, es un güey que escribió un libro y, pues, decidió hacer su peli, lo cual está muy, muy admirable. Y sí, yo agradezco mucho porque esa peli en ese momento, pues, me dio dos cosas muy valiosas. Este, el tema económico y el tema de conocer a Silvana y, y el tema de, pues, de trabajar, ¿no? De trabajar en un momento en el que no sabía cuándo iba a volver a trabajar. Sí, claro, por supuesto. Muy bien. Oye, hablando de cosas así independientes y demás, por ahí tú en algunas entrevistas has, has mencionado que tú quieres hacer tus propios proyectos ya de manera independiente para no depender precisamente de proyectos ajenos. ¿Esto es cierto, Miquela, Toto? Sí, no, esto yo lo empecé a hacer desde siempre. O sea, desde que me vine a vivir a la Ciudad de México, porque, pues, si no, no aguanto estar esperando un casting y esperando que mi carrera dependa de otras personas, que obviamente siempre va a depender de otras personas, pero si puedo controlar un porcentaje de mi carrera, pues, mejor, ¿no? Este, y también que mi trabajo, o sea, que mi oficio dependa de otras personas, o sea, deja tú mi carrera. El hecho de que yo pueda estar trabajando, que pueda estar en las tablas, que pueda estar en escena, de que pueda estar contando las historias que quiero contar, que dependen de otras personas, ay, si no. Entonces, fue cuando, después de estar aquí varios meses, cuando estuvo como tres meses aquí, que llegué, este, sin que saliera nada, dije, tengo que hacer algo. Y traduje una obra de teatro, y ahí, este, conocí a Bruno Bichir de pura casualidad, porque me llamó para un casting, y vio que yo escribía sobre David Mamet, que es el autor de, de Oleana, de esta obra que te digo que hice, la hice con él siete años después, pero en ese momento me buscó por eso, y estaban abriendo Eficine, digo, Eficiatro, apenas, fue el primer año que lo hice. Ok. Entonces, le dije que estaba yo tratando de producir esta obra, entonces, como que él tenía la empresa, y yo tenía ya todo lo de la obra, o sea, todos los papeles, este, los derechos, la traducción, todo, 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 entonces, nos unimos, y la hicimos, y a partir de ahí, dije, tengo que tener yo siempre algo, por eso hice lo de Una Historia del Diablo, porque dije, un monólogo, es algo que siempre puedo tener. Exacto. Y después de mucho tiempo de hacer teatro, y que dije, del teatro no puedo vivir, pues tengo que empezar a ver cómo puedo hacer mis proyectos de cine, entonces, he estado mucho tiempo aprendiendo eso, todavía no lo logro, pero estaba mucho tiempo. Pero estás en el camino, ¿no?, al final. Sí, estoy en el camino, y mira, yo, igual este año se concreta algo, no sé. Eso, muy bien. Ojalá, ojalá que sí. Oye, Tato, rápidamente te vamos a hacer unas preguntas, le doy un servidor, y si me permites, Leo, empiezo con la primera. Adelante. Esta se la hemos hecho a muchos, a muchos hombres, pero quiero saber ahora cómo contestaría una mujer, y la pregunta es la siguiente. Si te levantaras el día de mañana, si fueses hombre, ¿qué sería lo primero que harías como hombre? Ay, no sé, este, o sea, pero si soy la misma persona en esta casa. Eres Tato, sí, ya sabes, tipo la película típica, ¿no?, que eres Tato, así como tú eres. Sí, ya terminó, y le diría, ¿qué opinas? Sí. ¿Qué opinas? Uno, y trataría de averiguar qué pasó, pero supongo que ya pasó todo eso, ¿no? Ya pasó todo el proceso de qué pasó, qué voy a hacer. A lo mejor le sacas provecho, ¿no? A lo mejor. Ahora tengo que empezar mi vida como hombre, ¿no? Sí, sí, sí. Yo empezar a mi vida como hombre, bueno, depende si soy heterosexual o gay. Exacto. Este, intentaría estar con mi novio, a ver si se deja, no creo, pero... Eso sería lo primero que quería. Igual iría a... Depende de qué tan guapo esté, igual aquí me ligaría una chava, ¿no?, para saber qué se siente. Ya después, experimentado que se siente ser un hombre, o sea, que yo creo que va a tomar muchos, muchos meses, este, ya que pueda empezar una vida profesional, pues igual, pues obviamente empezaría a ser actor, o sea, haría como mi vida, mi vida, ¿qué hago ahorita? Ok. Igual experimentar las cosas como qué se siente beber en un bar solo, ¿no? Claro. Sin que te tiren la onda, ¿no? Ajá, o sin sentirte como en peligro, o si me siento en peligro, ¿no? Claro. A ver qué me siento hacer eso. Yo creo que depende de dónde estés, ¿no? Si yo bebo solo en un bar en Tepito, yo voy a sentir pánico, la verdad. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Muy bien. Y quiero, Leo. Oye, iba a pausar un poquito, pero bueno, espero que no se escuche lo que estoy escuchando yo, pero, bueno, ¿cuándo considerarías que será tu mejor momento en la vida, mi querida Tato? Ah, yo creo que siempre el momento presente es el mejor. ¿Y en tu carrera profesional? Pues, uno siempre piensa que es cuando haya logrado esto, o aquello, o lo que sea. Este, pues, obviamente de metas por cumplir, tengo, por ejemplo, lograr hacer un proyecto mío en cine y que, pues, le vaya bien, ¿no? Porque, pues, si hago uno y no le va bien, pues, mi meta va a ser hacer uno que le vaya bien. Entonces, como que, pues, yo creo que una vez que esté encaminada en ese sentido y que sepa que puedo, que tengo la posibilidad de hacer, de tener una carrera continua sin tener que estar como otra vez volviéndome a hacer notar que, pues, obviamente eso le pasa a los actores todo el tiempo, ¿no? Pero, menos, que sea un poquito menos de eso. Que haya más, que haya más inercia, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien. Oye, si pudieras salir con algún personaje de la historia, no importa el tiempo, ¿con quién saldrías? Salir románticamente. Salir románticamente, o que dijeras, bueno, tengo una cena con este cuate para plantear, o para conocerlo, para lo que sea. O para preguntarle algo que me gustaría preguntarle, no sé. Pues, me encantaría conocer a Jesús, para saber si es verdad todo lo que se dice de él. Ok. Ok. Llegar y decir, no, pues, era un, un, era un marihuana, o sea, no, o sea, saber todo, así como ya, saber toda la verdad. Ok. Y obviamente. Muy bien. Oye, ¿qué es lo más excitante en tu vida? Eh, pues, yo creo que la, de pronto la incertidumbre puede ser muy adrenalínica también. Y desgastante, ¿no? Sí. Muy desgastante, oye. Sí, desgastante. Sí. Así hemos andado el último año, ¿no? El 2020 así estuvo con nosotros, así de, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y ahorita seguimos igual. Bueno, nosotros seguimos igual, oye. Los últimos 18 meses han sido. Ha sido muy excitante, ¿no? Que había estado tan excitado. Sí, pues, estás como. Tanto tiempo, oye. Al día, ¿no? Con toda la adrenalina. Claro. Está bien. Muy bien. Tato, ¿qué es lo más raro que sabes hacer? Sé hacer tortillas de harina. Ajá. Ok. Sé hacer tortillas de papa. Ok. Ok. Sí, o sea, tortilla con, si no tortillas, no como la española, sino tortillas. Si no, tortilla, tortilla, tal cual. Pero de papa. Supongo que sé, nada más, o sea. ¿Cocinas bien? Sí, 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 pero hacer cosas raras. O sea, de pronto un arroz rojo no me sale bien, pero te hago la tortilla de papa. La especialidad de la casa es tortilla de papa. La verdad, sí. Sí, me sale muy bien. Se puede, se puede decir que es como la tortilla esta de nopal que venden, esta verde, más o menos, bueno, haciendo un comparativo. Sí, pero no es, no es tan, no es tan dietética, porque pues tiene harina y tiene papa. Exactamente. Es muy rica, es muy rica. Ya se me antojó hoy, pero bueno, ahí está. Yo nunca la había escuchado, ¿eh? Yo nunca la he probado, ni la he visto, ni la he escuchado. Pues yo vi una receta una vez en internet y la empecé a hacer y la fui perfeccionando y ya. Es la hago para cuando comida india. Ok. Ah, muy bien. Sí. Se queda perfecto. Se queda bastante bien. Muy bien. Tato, ¿cuál es tu mayor anhelo? ¿Cuál es tu mayor anhelo? Ay, no sé. No sé, pues ando en un momento muy, muy cínico en este momento. ¿Sabes por qué? Porque estoy tomando mi curso de melodrama, entonces como que me doy cuenta de que todo es una fórmula. Incluso las cosas más, que sentimos más profundas y más reales y más humanas y más bellas. Entonces, deja que pase mi curso y puedo volver a esa persona. Pero, ¿a qué te refieres con fórmula? O sea, ¿no es real lo que sentimos? Sí, o sea, como que de pronto las cosas que te conmueven y las cosas que anhelamos, como que todas tienen una fórmula, ¿no? Una base de cuál es el trasfondo de todo eso, que es ser amado o pertenecer a una comunidad, saber que perteneces a tu mundo, ¿no? Y que sí, perteneces a un grupo, que perteneces a un núcleo, que eres amado y que tienes capacidad de amar. Todo esto que te une, que te conecta con el ser humano, ¿no? O sea, ahorita como lo estoy viendo de una manera tan fría, me cuesta mucho trabajo volverlo a ver así, en bonito. Pero pues obviamente, pues es eso. O sea, al final del día todo es eso. O sea, sentirte parte de una comunidad, que tu familia esté feliz, estar conectada con tu familia. O sea, poder hacer cosas que le hablen a la gente, que te conecten con la gente, con otras personas, poder de pronto entender otros universos de otras personas, ¿no? Este, ayudar en cierto sentido a que todos nos conozcamos mejor y podamos tomar mejores decisiones. Te gusta el esoterismo, ¿verdad? Sí, también, mucho. Ok. Me parece muy bien. Bien, oye, un buen título para tu autobiografía, ¿cuál sería? Que dijeras, este va a ser el título de mi autobiografía. Mujer en la luna. Como hombre en la luna, pues mujer en la luna. Mujer en la luna. Muy bien. Ok. Muy bien. Tato, tu persona favorita, ¿quién es? Pues, en este momento es mi novio. Mi hermana me caía muy bien, pero ahorita no tanto. Ay, no, hombre. Pero, ¿por qué no? Bueno, ya esa parte, pero bueno, qué bueno que es tu novio. Muy bien. No lo dices porque está ahí, ¿o sí? No, no está aquí, ni siquiera está aquí. Ah, bueno. Ni el hermano tampoco. Fíjate que ahorita mi mamá me cae muy bien también. Antes no me caía muy bien, pero ahora me cae muy bien. Mi mamá. Ah, llevo un cambio, un cambio de rol, ¿no? Ah, un cambio de rol, exacto. No, pero aparte así son las relaciones, ¿no? De repente te puedes llevar muy bien con un hermano, con un tío, con un primo, con un hijo, y después no, y no pasa nada, ¿no? Sí. Y tengo otra hermana que también me cae muy bien, muy, muy bien. ¿Tú eres la mayor, Tato? Yo soy la mayor, sí. Sí, también eso es un peso, ¿no? Sí, sí. Por supuesto. Sí, pero mi otra hermana, sí, mi otra hermana como que le llevo muy poquito y tiene una actitud muy de hermana mayor ella. Entonces, como que pareciera que somos de la misma edad. Ok. Y la más chiquita sí, sí tiene una actitud de hermana chiquita. Ok. Me parece muy bien. Pero se vale. A mi última pregunta, Tato, ya pasaron las elecciones, no me voy a meter en política, pero sí te quiero preguntar, ¿qué harías para cambiar a México? Yo creo que me enfocaría en la educación, obviamente me asesoraría porque yo no sé, yo no soy estratega, pero creo que hay cosas que sí están muy mal en México, como la educación privada, y yo fui escuela privada, pero creo que no debería existir. O sea, no tendría por qué. O sea, todos deberíamos tener acceso a la misma educación, en la misma calidad de educación. Entonces, o sea, como que el dinero que las personas le invierten a la educación privada debería ser invertido tanto como por el gobierno, como por, ¿no? Como por la ciudadanía, en la educación, porque creo que, pues, toda la mayoría de las broncas vienen de ahí. Claro. ¿No? Sí, por supuesto. Muy bien. Estamos de acuerdo con uno de los principales problemas. O sea, los valores, ¿no? De todos, hasta la corrupción. O sea, la corrupción es qué sistema de valores tienes, ¿no? ¿No sientes que la corrupción ya bajó mucho? No. ¿No? No. No, no, es una buena onda la pregunta. También, ¿dónde? O sea, depende de dónde. Bueno, no, la verdad es que sí, no, no, no ha bajado. No. No hay. No. Sigue, yo creo que sigue igual todo, ¿no? Sí. O sea, y como en alguna, en alguna entrevista también nos dijeron, creo que este tema de entrar a la política y la corrupción, aunque no seas político, ya viene como hasta de tema cultural, no solo aquí en México, en varias partes, ¿no? Ya es un tema ahí medio. Sí, exacto. Pero bueno, exacto. Oye, oye, mi última pregunta, mi última pregunta, Tato, ¿qué es lo que más te hace? A ver, dale. Debe decir que una difícil, una buena, una buena, ya para estar con broche de oro. ¿Una difícil, una pregunta difícil? No, o sea, no difícil, una buena, sí, que Tato diga, qué pregunta. No, es que sí está bien papita la vía, pero bueno, si quieres una pregunta, una pregunta, o sabes qué, hago mi pregunta y formulamos una pregunta para Tato, especial, el pilón, se puede decir. ¿Te late o no te late? Bueno, ¿qué es lo que más te hace enojar, Tato? El trabajo mal hecho, e intencionalmente mal hecho. Ok, ok, ¿algún ejemplo? Pues alguien que toma un trabajo por dinero y no le pone corazón, o sea, nomás cumple. Ok, me late. Eso es bueno, eso es bastante buena. Es una buena respuesta. Y desgraciadamente, sí, hay mucha gente, sí. Sí, claro. Bueno, hablando de, o sea, antes de la pregunta, hablando de, hay mucha gente que está ahí en algún puesto que no quiere estar, pero está por el dinero, ¿no? Ah, claro. Por el pago, por el poder, por el hueso, por la silla, por lo que ustedes quieran, ¿no? Generalmente está bien. Por supuesto. Entonces, formulamos la pregunta, la última, me quedo amarro, no sé, algo de álgebra, no sé, te parece bien álgebra. No, yo le quería preguntar, a Tato, no sé, a lo mejor para conocerla más, ¿tienes algún gusto culposo? Que digas, hijo, esto me encanta, pero sí como que me da culpa o pena, no sé. Puede ser, la verdad, no sé, porque a todo le encuentro una utilidad, ¿no? O sea, a todo lo que me gusta le encuentro una utilidad, de pronto. O sea, ni la comida me da culpa, pues. Estoy viendo que estás muy delgada, no tienes tu bronca con el peso, ¿verdad? Así que, ay, me comí el fin de semana, como decían otra vez, comida gorda y... La comida gorda. No, pues porque hay veces que vale la pena, ¿no? O sea, por ejemplo, fui a Estados Unidos hace poquito y me compré un Twix gigante y unas revistas horribles. O sea, estas revistas que luchan con la miseria humana y que son mentirosas y que son horribles y que son sensacionalistas. Brad Pitt, voy a perder a mis hijos, ¿no? O sea, diciendo cosas horribles de las personas, así de, a Yarina Jolie es una perra. Y yo, sí, estoy comiendo eso, que pues obviamente es basura y casi como el Twix es basura para tu organismo. Pero, pues de pronto dices, ah, valió la pena. ¿Y te acabas el chocolate? Me lo acabé todo. O sea, es algo que generalmente hubiera dicho, no, pues me como un pedacito. Pero pues no. Dije, mira, estando en Roma, actuar como Roma. Como Roma. ¿El chocolate es tu comeda preferida? Me gusta mucho, sí, me gusta mucho. Y no me da culpa. O sea, puede ser que lo que me da culpa es a veces de lo que no me gusta. O sea, por ejemplo, soy muy mala para escuchar música, muy mala. O sea, no tienes una música favorita, vaya. Pues no, o sea, escucho podcast. Y. Ok. Pero está mal, porque yo sé que, pues, la música, no, es alimento para el alma. Pero, pues, realmente no. O sea, y no, no conozco y no voy a conciertos ni nada. Yo creo que eso es de lo que más me da vergüenza. Así de, de mis gustos. Y lo intento. O sea, si lo intentas, tal vez sí voy a escuchar. Y no, se me olvida. O sea, ¿nunca ha sido un concierto en tu vida o cómo? Sí, fue un concierto de un grupo que se llama Haggard, porque en un momento me gustó mucho el metal gótico. Eso sí me llegó a gustar. Ok, ok. Fui a ese concierto. Y ya, eso es por mi cuenta propia. Los demás me han invitado. Y a veces me quedo dormida. Así me quedo dormido de latino. Es que, no te lo quería decir, pero se ve que te desvelas mucho. Sí, sí, sí. Sí, se te ve. O sea, yo soy ojerosa, pero sí, sí soy. No, no, no lo digo porque estés ojerosa, ¿no? Sino cuando uno se desvela, se ve en la cara. O sea, finalmente, por trabajo o por cualquier otra cosa, se ve, se nota. O sea, sí, sí, sí lo transmites. Entonces, digo, ahorita te ves así como cansada, como de mucho trabajo, ¿sabes? Sí, pues sí, pues así soy. O sea, duermo caprichosamente, duermo. Si quiero dormir poco, pues duermo poco y ya. Ok, perfecto. Muy bien. Estás joven, Tato, y se vale. Sí, muy joven. Así es. Muy bien. Tato, muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es que seguimos con mucho cuidado y mucho cariño tu carrera y deseo de todo corazón que despegues, que logres lo que quieras, que hagas la película que quieres, que la escribas tú, que la produzcas tú, que ganes muchos premios, que te venga todo lo mejor, porque te lo mereces. Muchas gracias, Tato. Muchas gracias, Manny. Muchas gracias, Leo. Bueno, nada más agradecer a Tato por esta plática, esta charla que estuvo muy bien. Espero les haya gustado a todos aquellos que nos estuvieron viendo. Gracias. Gracias, Tato. Gracias, Maro. Gracias a ustedes. Esto fue Los Sobrevivientes de UNED Radio. Hasta la próxima. Gracias. Bye, bye. 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 Bye.